Hola people, bienvenidos a canal, bienvenidos a un nuevo video de Black Desert Mobile Hoy vamos a hablar sobre las notas de parche Tengo aquí el móvil preparado por si tengo que enseñar algo in-game Pero bueno, en teoría no hace falta, es todo bastante sencillo Vale, deciros que seguramente salga este mes un parche bastante gordo con la Black Knight Y bueno, más cosillas, vale, o sea que mola porque están poniendo poco a poco cosas Y hace que pues que no te aburras, no, porque ahora por ejemplo yo estoy simplemente sacando oro Tengo ciento y pico mil monedas Y eso es a lo que estoy dedicándome Así que bueno, vamos al tema que nos compete en esta tarde noche Patch Notes del 7 de Enero Vale, hola aventureros, os informamos de las notas de parche actualizadas Vale, bueno, vamos a resumirlas Yo en Arena of Valor, por si no me veis en Arena of Valor y venís de Black Desert Lo resumo para que quede todo explicado pero sin tener que lese toda la chapa Que por cierto, voy a sacar guías muy guapas ahora de como conseguir unas cosillas Así que os recomiendo que os suscribáis No es spoiler falso, o sea ya veréis lo que se viene Esta semana lo subiré Vale, entonces, bueno Os añadieron dos niveles para Lancia en Ruins Para las ruinas Dificultad 6 y 7 hasta 3100 de CP La verdad que se hace fácil Yo tengo 3400 y casi me matan al final Pero bueno, tampoco esquivaban ni nada Lo ponían automático, así que bueno Las recompensas simplemente que van a dar una piedra amarilla Vale, una piedra de encantamiento amarilla Puede darla Vale, en vez de la lila Que es la que dan a nivel 5 Pero... Digamos que lo que es Las ruinas son iguales Porque este en un parche futuro que saldrán Será como de fuego Está bastante guapo Así que nada, simplemente son Subida de nivel y un poquito de mejora de ítems Nada más Entiendo que el ratio será mejor, eso sí Bueno, el puesto de mando Lo ponemos a nivel 6 Ya os voy adelantando Que es muy importante mejorar el tema de la recolección Madera y tal en tu personaje Y mejorar el puesto de mando Es una de las formas donde se consigue mucha, mucha pasta Estamos hablando en torno a 13-14 millones al día Solo con esto Vale, así que eso Darle mucha caña al tema de nodo O sea, el tema de nodo Bueno, sí, el nodo también, ¿no? Del campo Pero al campo hay que intentar subirlo Yo recomiendo de noche Pues por ejemplo ver Que me hace falta para subirle la base A nivel 5 Pues me hace falta subir corral Pues voy a corral Veo lo que me hace falta Y por la noche mando a todos Que vayan a por ese material No, son 8 horas Si nosotros tenemos La mejora en el personaje Que vamos picando madera O cogiendo cosas Si la tenemos al máximo nivel En vez de ponerlos 8 horas Puedes ponerlos 12 Entonces compensa, ¿vale? Ese es digamos el método Pero bueno, ya explicaré En un vídeo en el canal Bueno Nada, aquí poquita cosa El alojamiento Podemos construir un alojamiento más Taller de equipo Aquí viene tachado Así que lo vamos a dejar Entre comillas Pone que se podrá crear Grado místico A ver, si no es ahora Va a ser en un futuro Se va a poder Farmear equipo O sea ¿Cómo se llama? Bueno Hacer equipo en el taller Por eso os digo No os rayéis mucho con el equipo Y tal Primero porque va a salir Aguakenin Entonces las armas Seguramente os cambiéis A las armas de Aguakenin Nada más Y tal Eso poco a poco Yo lo que recomendaría Es ir haciendo las guías Que voy recomendando Para subir CP Para tener pasta Y según vayas Andando dos patches Buscar la actualización Para ponerlo en tu personaje Bueno Refinería Puedes obtener Piedra oscura suprema Si sube el nivel de refinería Corral Más ganado Almazán de alimentos Más alimentos Almazén Más objetos Y establo Más caballos Vale Después Con el puesto En mando de seis Se pueden poner Estas tres Estatuas Vale Cada una de ellas Da unos stats La primera Que es esta Vitalidad Si La bendición Ayuda a recuperar El aguante Inmediatamente Vale Tiene reuse Ojo eh Después Estatua de batalla La bendición Aumenta La obtención De experiencia De combate Es un buffo Y aumenta La obtención De experiencia De profesiones Temporalmente Vale Son buffos Estas tres Uno Bueno Cada uno Eso Lo que comentaba Bueno Esto es bastante Interesante Porque mucha gente La joyería La tenía Azuro Lila Más seis O más siete Y ahora han puesto Que dependiendo El grado De joyería Que tengas Pues también Tienes bonificaciones De AP Y tal Yo ya os digo Subí bastante Ahora con la actualización Gracias a la joyería Que la tenía amarilla Más dos Más tres Y con esto Se nota bastante Así que bueno Básicamente Grado épico Si tienes dos O sea más de dos Te da dos de PA Y siete de PD Más de cuatro Te da cuatro de PA Y diez de PD Más de cinco Siete de PA Y catorce de PD Que es lo que me dieron a mí Y si tenéis místico Te sube Veinte y treinta Ojito con el místico O sea tener equipamiento místico Va a venir muy guay Más de cuatro Veinticinco y treinta y siete Y más de cinco Treinta y cinco Y cuarenta y nueve De todas formas El link os lo dejaré abajo Por si queréis que Volver a ver los números O lo que sea Bueno Después tenemos la guerra De clanes Esto mola muchísimo O sea Nosotros el clan Deimers ¿No? Pues Invitamos a guerra A otro A otro clan Entonces cada vez Que tú estás por el mapa Si hay algún miembro De ese clan Tú le vas a poder matar Y si le matas Ganas puntos de clan ¿Vale? Das monedas Así que nada Es eso simplemente Después tiene así Las recompensas Y poco más Mirar Si dotas a la matada enemiga Obtienes puntos de maldad Según el PC De la hermandad oponente Y si obtienes más de treinta mil puntos Ganas la guerra ¿Vale? En caso de que haya miembros De que la hermandad No quiera combatir Puedes excluirlos de la guerra Pulsando proteger Proteger miembros de maldad Requiere cien mil lealtades de hermandad Y en caso de desactivar la protección Debes esperar diez minutos En mi clan Todo el mundo va a guerrear ¿Eh? No quiero aquí protegiditos ¿Eh? Vale Si no quieres seguir con la guerra Puedes retirar Y si retiras Tienes que esperar sesenta minutos Para volverte a A pegarte con el otro clan Bueno Sistema Ahora se va a poder elegir Los gráficos máximos Pone aquí que automáticamente Pueden bajar Si el dispositivo se calienta O pierde FPS Se modificó la fama de aventurero Para que pueda recomendar A partir del nivel uno Esto es un poquito chorrada Se ha añadido el tiempo restante Para poder recibir misiones De la lista de misiones De ventana de hermanos de sangre Ahora arriba En la campanita Cuando le deis Vais a ver ahí Las misiones de hermanos de sangre Por cierto Si no tenéis hermanos de sangre Ya os lo comenté en un vídeo Buscar dos personas Porque da PA y PD Si no encontráis Y jugáis solo Vuestro clan tal Tenéis el mío Damers Vale Normalmente está full Lo tengo a nivel 4 o 5 Pero bueno Todos los días voy echando A gente Que no se conecta La gente que lleva un día o dos Sin conectarse Los he hecho para que venga Gente nueva Que sea más activa ¿No? Y bueno Después vienen ya Resolución de problemas menores Así que bueno Esto lo vamos a dejar Para no alargar mucho el vídeo Pero bueno Realmente son cositas ¿No? Básicamente Eso lo van poniendo De todas formas Parche a parche Según van poniendo Así que nada chicos Hasta aquí la nota de parche de hoy Como veis Bueno Alguna cosita más Sobre todo el tema de Yo creo que esto de aquí Es lo importante Y después la guerra de clanes Para divertirse un poquillo más Y en cuanto al equipamiento Pues ya yo Me iría preparando ya El equipamiento amarillo-naranja Para irlo encantando Y tal Os recomiendo Que guardéis Las monedas lilas Para la joyería Porque la joyería Es muy muy difícil de conseguir Y si veis alguna barata La compráis Y la vendéis Más cara O sea Muchas veces En la tienda misteriosa Te viene joyer No En accesorios Perdón En la tienda En accesorios Te viene un accesorio amarillo Imagínate que a ti no te sirve Pero A ti te cuesta Tanto de monedas lilas Imaginaos 400 Y tú la puedes vender Por 550 en el mercado Vale Así que jugar un poquito con eso Mirar bien cuanto cuestan Y todo eso Vale Echar bien los números Pero Que sepáis Que es una posibilidad Para conseguir después Vuestra joya O bien en el mercado O bien Cuando os toquen Pues tendréis más Tal y podéis reinvertir Vale Así que nada más Lo dicho chavales Eh La de ser Estalo alto Parche Aparte me mola Porque se está poniendo Cada 15 días Un parche con nuevas cosas Para que no nos aburramos Así que genial Y más o menos Va acorde Con el nivel de la gente Si os dais cuenta Yo ahora mismo Cuando justo me estoy Un poco estancando ¿No? En A la hora de sacar pasta y tal Os siempre tenéis que hacer lo mismo Pues salen cosas nuevas Así que está bastante interesante Lo dicho chavales Hasta aquí el vídeo Suscribiros para más contenido De Black Desert Online Mobile Perdón Si os ha gustado Dadle un buen like Y comentar Que os parece Si tenéis alguna duda Lo que sea Para el vídeo De dudas de suscriptores Nos vemos gente Un saludinho ¡Suscríbete al canal!